Música Bueno, con mucha alegría, mucha gente, veo mucha familia, está todo listo, tenemos ganas de subir y cantar y tratar de llevarnos el cariño de la gente que es lo que venimos a buscar. ¿Qué les parece el público de Merlo? No, muy cálido, ya hemos tenido oportunidad hace un par de años atrás de tocar, muy cálido, conocen mucho del folclore, conocen mucho de la música nuestra, que es la música litoral, son muy chabameseros, creo que tienen muchos litoraleños también viviendo acá en Merlo, tengo entendido, así que nos sentimos locales acá. Vienen recorriendo el país, ¿no? Vienen de un viaje largo de misiones ahora, bueno, pero no para esto. Así es, estuvimos anoche en 2 de mayo, misiones, fiesta de la hierba por allá y bueno, contentos de estar acá en la fiesta de la tradición, vemos como decía Marcelo, muchos litoraleños por acá, muchos amigos y bueno, con ganas de subir al escenario y ser un poco de chabames. ¿Qué significa para ustedes festejar un día de la tradición, siendo que son un poco de la armada joven del folclore argentino, no? Y sí, es un día clave, fundamental, contentos de compartir este día y estar más que nada en este tipo de eventos, en este tipo de fiestas. ¿Y qué vamos a escuchar? Bueno, en su gran mayoría vamos a escuchar un repertorio de nuestro último disco, que es de plata, que lo grabamos con muchísimos amigos, Nocheros, Nocheros, Abel Pintos, Tequis, Soledad, Chaqueño, Facundo Sarabia, muchísimos amigos han compartido este disco, porque es un disco cuando nosotros cumplimos 25 años con la música, hoy ya estamos pisando los 30 años, así que, la verdad, en su gran mayoría van a ser canciones de ese disco y también, obviamente, Chabamés, que hemos hecho el largo de estos 30 años de carrera, como Chabameón Carnaval, Dejate, Hay Amor y, bueno, muchos clásicos también que han acompañado la extensa carrera de los saloncitos.